Buenas gente, bienvenidos a un nuevo gameplay al canal de Ultimdown. Hace tiempo que no subía este juego porque sencillamente pues me salieron otros videos y como que los fui dejando de lado, pero ahora he decidido continuarlo y pues más o menos sacar una versión peruana por así decirlo, con cosas, frases peruanas y de este tipo. Bueno, pues vamos a ver, nos vemos en esta parte, no recuerdo. ¡Ah! ¡Qué escalofríos! Casi llegamos. No, es que me está dando mala vibra. Ah, sí. Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez. Me está dando un miedo, la verdad. Me está dando un miedo. Pero bueno, eh... ¿Cómo le busques? Vamos arriba. Efectivamente, me va a pegar un susto junto a la cara. Y para que no sepa, eh... Estoy con un micrófono que me manda a pedir que he comprado por prácticamente Mercado Libre. Y pues nada, este prácticamente he comprado yo por Mercado Libre, Perú. Y es un micrófono bastante económico. O sea, prácticamente por los comentarios que yo he visto. Es un buen micrófono, me ha costado 149. Desde luego no será como una fiesta normal. Y no sé, a ver, vamos a ver qué tal va. No me hagas miedo porque usted pega acá a la tele. Es decir... ¿Qué opinas de... ¡Garajo! ¡Por Dios! ¡Qué gracioso! Bueno, el... Inteligente, resuelto, persuasivo. El ex de Emily. Y Emily creo que es esta placa que está con... Con este mes. Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Ejo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Modo nena. Como es, entretenido. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cada decisión cuenta. Cada decisión cuenta, amigos. A ver, voy a aclarar a qué está. Vamos a... Vamos a cuadrarlo. No, no. Michael. Voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo. Lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos adelante. ¿Ok? Entendido. En serio, no quiero cagarla. Genial. Sí. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío, claro. Nos vamos a besuquear. Ah, no. En realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico. Está bien. Nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. Ok, adiós. Ah, pues, está... Creo que esto voy a... De memoria. No sé. ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo... Todo el equipaje. Ah, ¿y tú debes aire? Debo encontrar a Sam. ¿What? Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. O sea, casi llega. Eh... Me van a poner en modo tóxico. Toma. Emily, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo. ¿Tú vas a protegerme de la oscuridad de afuera? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Aquí nadie nos va a robar. Matt, ¿estás bromeando? ¿No puedes dejarme sola ni siquiera cinco minutos? ¿Tampoco confías en mí? No pretendía decir eso. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Emily. Tan... Solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, agarra todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿ok? Buenas noches. Bien. Como tú quieras. Gracias. Nos vemos ahí en cuanto encuentre a Sam. Nos vemos. Bueno, mi modo tóxico no funcionó, la verdad. Pero un poco exagerada la placa. No, tú no puedes dejar solos ya. Es el bosque. Bueno, es... Bueno. Teniendo en cuenta lo que ha pasado también desde prácticamente las hermanas. Y esta Shash, que está enamorada de Chris, académica, inquisitiva y franca, o sea... Como yo. Yo soy bien franco, bien indirecto. No me ando con rollos. Bueno. A ver, vamos a... Me voy a llevar un susto de acá. Me voy a llevar un susto de acá. ¡No! Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. ¡No! ¡Qué feo, eh! ¡Ay, cuchos! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no! Disculpa, no pretendía asustarte. ¡Por Dios! ¡No! ¡No me había idea de subir esto! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos, ya pasó! ¡Oye, lo siento mucho, Ashley! ¡No pasa nada, estoy bien, estoy bien! ¡Genial, genial! ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver. Como no me encanta mentir candela, ¿vamos a animar? Pues claro, adelante. Queda tatónito o algo. Queda tatónito. Está bien. ¡Hija de puta! ¿En serio, Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada. ¿Nada? ¿Te parece? Es decir... Cuando las cosas no son nada con Emily. ¿Eh? No lo sé. O sea, que Emily nantita sea. Es una joyita. Mad. Vaya joyita. Y encima hace ver que es tóxico. O sea, bueno, es un poco tóxico. Pero... Cosa que pasa. Pero bueno, a ver, vamos a ver... Jessica, este se ha quedado sola. Y esta es la pareja, creo, de... ¿Ves, teléfono? Me parece que está sonando el teléfono. Bueno, voy al teléfono por el teléfono. Bueno, es mi teléfono. ¡Uy! ¡Chas, señoras! Te arrepentirás de eso. ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! Ok. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven reverde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel. Eh... Me agarrabo la nieve. Yo, bueno, no lo sé si lo pones así. ¡Eh! ¿Dónde llevo? ¡Está mal! ¡En la cara! ¡Ponga las manos en alto! 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 ¿Dónde te escondes, jovencita? Ok. Música... Muy buen día de perecho. ¡Oye! ¡Ah, en el banco! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Bueno, no jodas, creo que es un presaico, no me acuerdo. Hola, vamos. ¿Ven y Mike? Chocolata. Me atrapaste, está bien, ok. Tú eras loca. No te podrás esconder, Michael. Conozco todos tus triunfos. Ok, acá me da. No, nada. Bien, bien. Ah, la llevas, la de la cara. ¡Oye! ¿Esto es? Tú me voy a encontrar, Jessy. Y luego, Jessy. Vamos allá. Oh, sí. Vas a perder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! Así que me ganaste. Ah, yo creo que no. Cuando me arrodille lo sabrás. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ok, ok. ¡Paya, entonces soy la ganadora! Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nieve. Ok, eso suena un poco sucio. Ok. Mi lady. Ah... Momento... Momento, por favor. Mayores de 18 años. Uy, uy, uy. Como que hace calor, ¿no? ¡Wow! Deja algo para luego, chico. Tengo reservas ilimitadas. ¿No te vayas a comer toda? Volvamos al refugio. Ok, no, ok. Eso fue muy raro. Aunque todo esto es precioso. Impresionante. Digo, podría pasarme aquí fuera toda la vida siempre que estuviéramos... Besándonos tú y yo. ¿Sólo besándonos? ¿What the fuck? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Entre otras cosas. Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. ¿Qué yo estoy diciendo? Como que no es bueno. Como que no es bueno. Y creo que además falta. Uy, llega alguien más. Tiene el teleférico. Y... Redobla ese tambor. Brrrr. No me estoy mintiendo. What the fuck. Acá estamos con nuestro psiquiatra, psicólogo. ¿Quieres? Hola de nuevo. Dime cómo te encuentras. Oye, eso... Da a entender. De que nos está ayudando. Bueno. Confío en que hayas estado en la compañía de buenos amigos desde... Pero bueno, a ver. Pero bueno, a ver. Ah... No, 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 no. En esta ocasión, vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Ansiedad. Agarra el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y siglos. Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Ok. Eh... Vemos... Un hombre y una mujer. La mujer nos provocan. Los hombres nos aportan. Ansiedad. Las mujeres. Pasamos. Página. Me da miedo las aviones. 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 No sé qué viajaba, pero... Yo no diría así. Viajo y sería. Justamente... Ese día que viajo... Se cae o falla el motor del avión... Pues... Vale suerte. Me da miedo las alturas. Me da miedo ahogarme. Cualquiera de las dos. Las dos yo digo. Más me da miedo... Más me da miedo... El ahogarme... Las alturas... No porque fuente te caes... Y cuánticamente te estampas. Quedas como un Chocman después de cinco años. Todo aplastado allá del fondo de tu mochila... Pero... Yo creo que más me da miedo. Y... Pasamos... Página. Eh... Las serpientes, las ratas, las ratas no tanto, las serpientes, que me muerdan por ahí, que me muerdan las serpientes, pero las serpientes se lo voy a decir, las serpientes. Y ya me enlizó acá el psicólogo, psiquiatra, nuestro loquero, me da miedo las pistolas, los cuchillos, a ver, un cuchillo te lo pueden enterrar, por así decirlo, varias veces, en cambio una pistola te puede acabar, es que en la cabeza obviamente mueres, si es que en alguna otra parte puedes sobrevivir. Ahora, yo hablo, si es que en caso de que te disparen, ¿sabes? Pero un cuchillo, no sé, un cuchillo, el cuchillo me da miedo, el psicólogo, el cuchillo creo. A ver, me dan miedo las serpientes, me dan miedo las cucarachas, las, las serpientes, la cucaracha, un pisotón y ya está, o paigón. A Raimax. Ay, mira, mira, ¿qué haces? Un payaso, con esa cara grande como el guasón. Yo me cago de miedo. Las vísceras me dan asco, los cuervos me dan miedo. Nunca he visto un cuervo, pero las vísceras sí me dan asco. Como que me dan cosas. Ah, perdón, te alarmé, lo siento. Muchas gracias. Lo estás haciendo bien. Respira profundo. Con su permiso, me acaba de tomar un powering. Intenta. Apresurarte un poco. Cuanto más utilices el instinto, más honestidad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte más productiva. Genial. Ahora es con el tiempo. Las... Las arañas son repulsivas, sí. Pasamos de página. Y las vísceras. Las vísceras. Las... ¿Las damos con tanto? Ok. Las zombies. Los payasos. Unos payasos son, ¿me te imaginas? Que cagetiría. Que cagaría. Me da miedo los lobos, las vísceras me dan a los... Los lobos. Es como un perro con rabia, pero... Más... Más ala. Me da miedo los lobos, me da miedo las tormentas. Las tormentas... Mmm... ¿Qué pasa las tormentas? Que me inquietan, ¿eh? Como que me ponen tíos. Es muy interesante. Gracias por responder con tanta... Diligencia. Gracias. Arañas, payasos... Y tormentas. ¡Qué combinación! Suena una noche de viernes perfecta. Payasos son... ¡Oh! Temo que nos quedamos... Sin tiempo, pero te prometo... Que hablaremos... De nuevo muy pronto. O sea... Un viernes por la tarde. Payasos, arañas... Y tormentas. Tormenta puede ser... Anteriormente un pintado. Esto me recuerda cuando yo veía... Este... No vayas por mamá. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos. Se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. Una broma muy pesada. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué odor ajeno! ¡Ay, Dios mío! Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Un año más tarde. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Debo encontrar a Sam. ¡Hija de puta! Pues que me fui a su lugar junto a Josh. Así nos conocimos. ¡Bum! El Efecto Mariposa. El Efecto Mariposa. Siento como si esta montaña creciera cada vez que la subo. ¡Celdo! A ver, a ver, a ver. A mí me parece siempre igual. Este es Josh, el hermano de Hana y Beth. O sea, las dos hermanas que murieron. Atento, cariñoso y complejo. Ok. Sí, tú te criaste aquí. A ti te parecerá cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo van a tener cobertura celular por aquí? Y ya me estoy poniendo ansioso. Si te sobra un milloncito, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices, lo dejé en la otra chamarra. ¡Ups! ¡Eh, chicos! ¿Todo en orden? ¡Sí! Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Pues se acaba de ver a su pareja o ex. Oigan, oigan. ¿Vamos a darle un poco de vida a esto o qué? Sí, amigo. Ah, preocupado. ¿Todo va bien? Matt y Emily. ¿Entonces hay algo entre Matt y Emily? Eso parece. ¿Y qué piensa Mike de eso? Yo creo que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo. ¿Entiendes? ¡Mierda! ¡Puta cosa! ¿Congelador? Lógico. ¿No habrá otro modo de entrar? Hay millones de entradas y todas cerradas. ¿Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos abrir o algo así? Un momento, ¿acaso insinúas que forcemos la entrada? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. ¿Eh? Pues claro. No, si no te denuncio. Ve tú adelante, amigo. Ok. Vamos a ir a mostrar una entrada para que aprendíme a estar congelada. Hola, Chris. ¿Qué tenía Ash? Qué raro. Vamos a hacer. Bueno, ¿cómo estás? Bien, aunque estoy congelada. No estaría nada mal acurrucarme junto al fuego. Sí, eso suena muy bien. ¡Puta, qué ofertón! No sé si han visto ese meme de puta, ¿qué ofertón? Vamos a avanzar, espero que nada me asuste, por favor. Ashley estaba preciosa hoy, ¿verdad? Tú, lo que tú, lo que tú quieras. Es una de esas chicas de belleza oculta. Ahora solo pienso en quitarle el abrigo y hacerlo sobre la nieve, ¿sí? Este creo que está enamorado de la mujer que acaba de ver. Eh... Oye, tranquilízate. Si no vas a tirártela, quizá Mike esté interesado. Oye, ¿por qué no te calmas? Calma. Solo quería comprobar que aún te llegaba la sangre ahí abajo. Sí. Escucha, amigo, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves a algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más repleto de posibilidades eróticas? Ashley y tú, por fin solos. Ya pusiste los cimientos. Ya fuiste el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. De acuerdo. No hay que ser tímido. Quizás sea así. Eres un cazador, amigo. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que pasó. Bien, bien. Ya no entendí, carajo. Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el refugio de mis padres? Ya veremos, ya veremos. No, dije que tuviera un plan. Parecía que tenías un plan. Más te vale darme algo, amigo. Si no, a nuestras cuatro bellas amicelas se les va a congelar el trasero. Y por experiencia, sé que si eso pasa, nadie tendrá sexo. Todo se va a hacer saber romper el chieno. Pues prácticamente sí. No sé cuánto llegó de gameplay. Creo que llegó. Por ahí va por su lado. Mira, mira, mira. Ah, carajo. Me estoy quedando sin batería. Ah, tuve que desactivar el GPS. Ahora que por fin estoy fuera, ¿en dónde podría darle uso? ¿Podrías dejar de hablar del celular? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hablas de otra cosa, carajo. Es que verás, puedo hacer muchas cosas con él. ¿Tienes una aplicación para entrar en el refugio? No. ¿Y alguna para coger? Pues lo cierto es que hay... Amigo, no. La respuesta es que... No la tienes. Genial. El ancha no está en su lugar. Ahí parece que la ha sacado. Ahora, ¿quién se tira por la ventana? Ah, toma. Estoy bien. Debe haber prestado atención en clase de escalada. ¿En gimnasia? Ya sabes, aquella de subir por la cuerda. Oye. ¿Fui yo? No, no lo creo. Ten. Usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? Bien, cuéntamela. Ok, escucha. Estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero... No, no te entiendo. ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata. Ah, sí, ya lo entiendo. Lanza llamas. Justo como los de los soldaditos. Sí, los que derretimos. Solo apunta con el spray al mechero y... Adiós, hielito. Exacto. Bien, ya lo tienes. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Pues, bueno, gente. Creo que aquí vamos a dejar este segundo capítulo de... ¿Cuál tinta? No, ya me da miedo. ¿Kage? No, ya me da miedo. Pongo un modo... Un estrella y... Me da miedo. Voy a ir avanzando porque... Creo que más adelante... Ahí había algo. Voy a recoger este último. Y acá voy a dejar el gameplay. Y... Es un totem. Y no me acuerdo los totems. Eran de presagio, muerte... O sea, como que dan pistas, ¿ya? Para que todos los personajes... O sea, tú y a varias... Viendo... Yo puedo... Acabo de ver... A la placa sin un chicharrón. A ver... Vamos a avanzar por aquí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. A ver... Y aquí creo que la voy a bajar. O creo que les voy a abrir la puerta y la voy a bajar. Mira, estoy buscando cosas. Porque siempre sabe... Ah, este... Prácticamente... A ver, totems. Esa puerta está abierta. No voy a acostar por ahí porque capaz... Porque ahora... Vamos a ir por aquí. Espero que no hayan acá. Bien, bien, nada. Ah, cojo esto de aquí y... Bien, ¿qué tenemos aquí? Estuvo con Serja de Tignapol y Vicente. Puro un gracio de la familia de Imaginate del Cinechart y Scott. Y pues acá pueden ver... Eh... Lo que sigue. No quiero decirse de nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Y ya. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Me da miedo de avanzar porque... No es que sea miedo, sino que... A ver, a ver, a ver... Ay... No quiero cagarles, Dios mío. Eh, acabo de... Y ya estoy sudando. Genial. La foto de... Las hermanas, el papá... La mamá y Josh. Ay, Dios mío. Entonces, tenemos que ir a buscar el desfugurante, tío. Madre de Dios. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue? ¿Qué no fue, pendejo? Ponle huevos. Hay que ponerle huevos. Me estoy sudando. Ah, 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 ah. Hace poco de su hora, tío. Ya, me acercaste a mis compañeros. No, 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 no. Eh, ya pegué. Acá estoy. Pero por qué no? No tiene por qué, no. ¡Ah! Hola, Chris, muy gracioso. Como sabías que era yo. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. Ya voy. Impaciente la placa. No me gusta que me apure la pica. Así que me voy a salir. Cuidado. Vamos a seguir. ¿Cuánto llevaré de gameplay? No sé cuándo llegue de la tarde. Eso, esto lo estoy grabando el martes por la tarde. Eso, así de tarde. Eh, ¿dónde? Mira cuál es el está. Espray este. Me voy a pagar un susto. Y me voy a cagar. Cienta pasos. No funciona. Cienta pasos arriba. Acá hay algo para interactuar. Ok. Me estoy cagando de miedo. Me estoy cagando de miedo. Me estoy cagando de miedo. El baño es perfecto. ¿Ustedes? No sé si se me han escuchado los pasos. Como que hay voces. ¿Y ustedes escuchan lo hay en el... listos para el baile de graduación? Ragnar, Sam, Mike y Jimmy. Estoy escuchando putos pasos. Y este me no se ha cuenta. A ver como me da un sueño. Me voy a cagar la idea. ¿Dónde? ¿Qué? No sé si me no lo hay en el sueño. Pero, por favor, si no me hayan escuchado. ¿Está todo? ¿No es suficiente el espacio? ¿No? ¿Qué? 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 Puedo volver atrás creo Puedo volver atrás Puedo volver atrás Venga, voy a subir, creo que dijo el baño no Creo que he dejado una puerta abierta A ver, voy a ver Voy a ver para no dejarme nada Creo que Por aquí he entrado Estoy sudando Es porque estoy muy nervioso Ya voy a ir arriba, ande mierda Esa es la que yo quiero Calor Encima de Diego Bueno Bueno Ay Ay, no está de acá Pero no Ah Ok ¿Dónde está el baño? No Creo que por ahí también Por ahí ¿Dónde está el baño? Oh Caraca No No ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? No 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 Acá será el baño Y acá creo que es el baño Ok, hay algo acá Y acá creo que es el baño ¡Joder! ¿Qué carajo fue? Un mapache También cago en mí, también cago en mí ¡Ah, perfecto! Por fin, por fin ¡Estoy sudando! ¡Se nos congela el pulo aquí afuera! Como si hubiera ido a correr, pero sí estoy... Lo recontra nervioso ¡Gracias, gracias! Habrá una nueva función cada día ¡Ay! ¡Ya! ¡Carajo! ¡Qué susto me dio! ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Era, no sé, como un oso, un tigre o algo así ¡Oh, pero si es solo un adorable glotón! ¿Adorable? Tranquilo, amigo Pronto crecerás y serás grande Hogar, dulce hogar ¡Ay, Dios! ¡Qué gusto da estar adentro! Y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir más o menos igual No viene mucha gente ¿Ni siquiera cuando estuvo la policía aquí? No, no ha pasado gran cosa últimamente ¿No? ¡Qué raro! ¿Qué pasa, fiesteros? ¡Ey! Llegó la maestra Ponte cómodo, amigo ¿Lo haré? Sí Adelante Toma tu botín Toma lo que quieras Siempre haces lo que quieres de todos modos, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Cálmate, vaquero Hay que cuadrarlo ¿Qué carajo hacías con Emily por el sendero? ¿Qué? Te vi junto a Emily Por el telescopio ¿Antes? Fue casualidad Hacía mucho que no la veía y la abracé ¿Está prohibido? Sí No, 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 no No, 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 no Ah, claro Seguro que solo fue eso ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Es un país libre Ten cuidado, Mike Su cuadro perfecto Nos andamos con huevas Llegó Ay, por Dios Ese es asqueroso ¿Pretendes tragarte toda su cara? ¿En serio? ¿No podría ser mal disimulada? ¿No tienes por qué marcar tu territorio, cariño? Disculpa ¿Dijiste algo? Ah, no me oíste Tus orejas de zorra están muy peludas Parece que alguien le invita no haber sido elegida Sí Es como un desfile de vacas al matadero Felicidades, ¿eres la vaca mayor? Suar, me llamó vaca la reina del baile Que arda Troya Oye Nos estás incomodando a todos, Jess ¿También estás celoso? Emily es muy frígida para ti también Oye, eso está fuera de lugar, mira Como sea No me importa un carajo Al menos yo puedo pensar Su cum laude, zorra Recuérdalo cuando estés ligando Para que te den trabajo Necesito un buen promedio Cuando tienes talentos naturales que explotar No podrías comprar mi pan viejo con ese culo promiscuo ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofende? Esa zorra se metió crack o algo Ya basta Pase, amor Emily, detente No tiene sentido No hay razón para seguir peleando Sí, dime ¿Por qué quieres pelearte por tu exnovio? ¡Basta! No vinimos aquí para esto Esto no nos ayuda No es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Quizás deberíamos tomarnos un descanso Mike ¿Por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí Sí, bien ¿Me acompañas? Vámonos lejos de esta zona Es por ese camino Van a ser deliciosos Al fin se acabó Sí Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? ¿Dónde está mi bolso? Lo que vi atrás pensé que eran otras personas ¿El bolso? ¿El bolso con los diseños rosas? ¿El que compré en rodeo? Matt ¿Me oyes? Ay, Dios mío ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Donde compré los tacones Y tú tiraste un estante Mientras babeabas por la chica del mostrador Ah, bueno Ella preguntó por mi chamarra Claro, porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso Ay, por Dios, Emily Quizá lo olvidaste ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? ¿Tu voz o Bushi? Supongo que no ¿La habrás dejado abajo en la estación del teleférico? Vamos, cielo Volveremos pronto Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Ok Ok, vamos Ok, iré a darme un baño Todo se prepara Y bueno, gente Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Exiliados Estos van a echar el delicioso Por mi está bien ¿Nuestras parejas? ¿Qué tan lejos está la cabaña esa? Esta cabaña Es el más romántico Y acogedor refugio de amor Que te puedas imaginar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas Y tal vez tengas suerte ¡Ey, estrellas porno! Necesitarán esto ¿Estrella porno? Pagaría por verte ¿Qué asco? Disculpen por echarlos así antes No pasa nada Estoy seguro de que sabrán cómo entretenerse Que te diviertas con la chusma Casi lo olvido Tienen que encender el generador Para ver por dónde van Está oscuro por ahí Bien Recibir Yo ya estaba coqueteando conmigo No que quieres que se una a nosotros Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Emocionada la flaca ¿En serio? Ya What the fuck La flaca está muy cansada Aquí vamos a dejar el gameplay Ya es muchísimo Espero que os haya gustado Si sí Like Y suscríbanse Que voy a Que me ha costado hacer esto Vaya nervios que he tenido Bueno, hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado, gente Y hasta el próximo video Chau, chau Chau